Esperaré tu voz en cada amanecer, deseando encontrar en tu memoria algún recuerdo que me salve, algún recuerdo que me salve de este adiós. Vuelve, niña, para decirme adiós, inútil será. Yo sendo tu voz, revive mi corazón, inútil será. Yo sendo tu voz, revive mi corazón. Es más tarde, cuando este amor creció, igual que la flor que nadie cuidó después, que la besa el sol, igual que la flor que nadie cuidó después, que la besa el sol. Te haré con este amor, que no sabe esperar. Me dejas tu adiós, te llevas mi paz, mi niña, porque te vas. Inútil será vivir sin tu amor, mi niña, porque te vas. Cada día Saldrá de nuevo el sol y ya no estaré de pie como ayer. Te roba mi amanecer, y ya no estaré de pie como ayer. Te roba mi amanecer. Tanto quiero poder decirte al fin, y nunca sabrás que empiezo a morir con solo verte partir. Saldrá de nuevo el sol y ya no estaré de pie como ayer. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Qué te vas? No estaré de pie como ayer, no estaré de pie como ayer, Yo estaré de pie como ayer, trepando a tus olas, soñando, llegaré. Ausente, has de nombrarme y en cada momento apagarme la sed